El futuro que no viene Y el pasado ¿Y qué pasó? Pedrito, contámelo despacito, por favor Que no tome la pastilla y me duele el corazón, querido Hablé con el abogado, estamos perdidos No, ay, no me digas, querido Pero esta chica, ¿qué quiere? Esta turra, ¿qué quiere? Chupármela la sangre, chupármelas todas Igual que creía, lo mismo que creía Lo lamento, dice que si no arreglamos con ella Nos va a ser un agujero terrible Ay, únicamente, qué gancho de las vacaciones Ah, tenés un canuto No, qué canuto, que ella me va a matar Que ella me va a torturar Antes de entrar a la puerta, vos no sos el portero de esta casa No, tampoco, que no me siento bien, querido Pero se da a vos Por Dios Hola ¿Qué pasa? ¿Qué es esa bestia pop que está en esa altura? Pero, querido, ¿te necesitan para qué tocarse el hombre? Porque vine de visita hoy, tenemos que hablar con ustedes, viejo cuche ¿Qué pasó? Se quemó en gimnasio No, que se inundó castillo, ¿qué pasó? No, viejo, no, tomen de lo importado Que en la señal le pegan muy mal, mire cómo están los dos Ay, Dios, querido Bueno, dale, ¿qué pasó? Hablá, ¿qué pasa? Contá, hablá Y nada, de eso, que venimos a decirle que hago algo con la pelea de Valentín Porque todo el mundo sabe ¿Ostras, viejo, eso? ¿Y si fue un robo, viejo? ¿Qué? ¿Otra vez qué? ¿Qué estamos hablando? Yo no sé, ¿quién querés que haga retroceder el tiempo? No tengo la posibilidad de salir Claro, ¿cómo que no? Pero puedo hablar con el campeón para que pelee con Ray y ni Es la única forma Porque vos pensaste el planteo que yo lo estuve, ¿no? Sí Analizando dos días Guevara pelea con Ray Recuperamos el título, lo tenemos en el gimnasio loco Y aquí, viste, basta de Ray Que se vaya Ray con la patilla Que se vaya No está mal, ojo, sería el primero que quisiera Porque escuchame, que es más pobre que una laucha Pero Guevara no quiere, no quiere pelear No quiere pelear, está más bueno que Lassi, querido No Sí, nunca lo vi tan convencido, no quiere pelear más Acabo No aprendés más vos, ¿no? ¿No es un poco peligroso que estés por acá? Sí, ya sé que me estoy arriesgando, pero te necesito, Ray ¿Qué pasa? No me digas que eso es una declaración de amor Por favor, no te burles Necesito que me des más de esas pastillas que me habías dado la otra vez Porque se me terminaron y la verdad es que las estoy necesitando mucho ¿Eh? Por favor, dale Por favor Bueno, 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 bueno No te das una idea de cómo me gusta que las mujeres me supliquen De verdad Te las mereces, Tomá Gracias De nada Te quiero pedir disculpas por lo que pasó el otro día Pero por favor No te tomes atribuciones que no te corresponden Está bien, no No, muchísimo menos si yo estoy en el medio, ¿sí? No te preocupes, no No lo voy a volver a hacer Bueno Me enteré que te fuiste de lo de Valentín, ¿es así? Como corren las noticias, ¿no? Sí, vos viste como es la gente del gimnasio, ¿no es cierto? Ahora, no te veo buena cara, ¿dónde estás parando? Es una pensión de mala muerte Por acá cerca, justamente Lo que pasa es que me echaron del programa Así que estoy Sin un peso partido al medio No me importa, la verdad Porque salí de cosas peores, así que Lo que sí te prometo Es que esos turros me la van a pagar Bien cara me la van a pagar Bueno Me gusta como hablas, me gusta escucharte así Y nosotros tenemos que hacer algo para que las cosas mejoren, ¿no es cierto? Música La Gipsey La Gipsey La Gipsey La Gipsey ¿En qué te quedaste pensando? ¿Y vos qué te imaginás? En mí no creo Así que seguramente Estás pensando en tu hermano Sí Estoy pensando en cómo hacer Para que él vuelva a pelear de nuevo conmigo O sea que al final Sí le vas a dar la revancha nada más Sí Sí le voy a dar más que eso, le voy a destrozar No le van a quedar ganas de seguir viviendo El futuro que no viene El pasado que...